Muchachos, tengo invitada nueva, así que les pido por favor a mis amigos de siempre que se calmen, que la dejen hablar, que la dejen explayarse, primera vez que está acá pueden que se pongan nerviosos, así que la vamos a estar ayudando junto a nosotros, activista libertaria, comunicadora digital, independiente, ex-PDG señoras y señores, junto a nosotros, Macarena Becker, buenas noches Maca, ¿cómo estás? Buenas noches Gonzalo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al programa por la invitación primero que todo, para que me conozcan, yo quiero dejar en claro varios puntos primero que todo, yo no vengo a representar a ningún partido político yo no vengo ni a defender, ni a poner las manos al fuego por un político porque no confío en ninguno de partida soy emprendedora, sé lo que es dar trabajo y lo que es trabajar no como quienes no están gobernando hoy en día, que pasaron directamente de la universidad al Congreso estoy aquí para representar a todos esos ciudadanos que estamos aburridos del abuso que realizan con todo nuestro dinero, aburridos del traspaso a fondos, a fundaciones con claro objetivo político todos los pitutos que tenemos en el aparato estatal, perdón todo el despilfarro del dinero que estamos viviendo en las municipalidades y en proyectos pilotos, sueldos de alta gama en el aparato estatal y luego viene el ministro Marcel con su pacto fiscal a exigirnos a nosotros a buscar aumentarnos los impuestos y apretar más el bolsillo del trabajador sin ellos primero auto exigirse y hacer una revisión de cómo están utilizando los dineros de todos los chilenos así que eso primero que todo, hoy vengo sin filtros y sin pelos en la lengua así que un saludo a toda la gente que me sigue porque gracias a ellos estoy acá, así que un besito ahí está entonces, bienvenida Macarena Becker junto a nosotros Ardelchat, ya te entendí ahora quiero saber por qué el ministerio del interior no interpone una querella y le quiero preguntar a la Paz Suárez lo que pasa es que entendiendo y yo creo que a la gente le quedó súper claro el proceso pero dándole el punto aquí al compañero efectivamente se puede pero no existe voluntad política para hacerlo y esto es político ¿no existe qué? voluntad política para poner querellas esto más que desde lo judicial tiene que ver con las voluntades políticas ¿y por qué no estás a voluntad? para llevar adelante el proceso judicial dígame usted, ¿por qué no estás a voluntad? no, yo creo que se está dando espacio esto para enterrarlo nomás si no quieren que esto se investigue porque si yo quiero que algo se investigue pongo los antecedentes en la justicia y ya pero yo creo que las voluntades políticas para esa situación es la que no se lleva adelante déjame agregar algunos elementos objetivos a ver, abuelo, abuelo, abuelo abuelo, abuelo, abuelo guarde un poquito, le toca la vaca, vaca, por favor bienvenida al primer capítulo, vaca gracias Paz toca un punto muy importante esto es política ¿qué estamos viendo actualmente? bueno, volviendo al tema de la democracia vivaracha que de partida me están diciendo que de verdad que no quieren devolver la plata yo les digo al tiro que son unos descarados y unos caras de raja porque estamos hablando de plata que viene del bolsillo de todos los chilenos que nos quitan de manera coactiva a través de los impuestos. No estamos hablando de cualquier dinero. O sea, de partida, ¿qué pasó con esos 391 millones de pesos restantes que se le está exigiendo? Desapareció como arte de magia, quizás ya se repartieron la torta, no lo sé. Después estamos viendo que ni siquiera el gobierno se creía. ¿Qué pasa en este proceso? Por eso estamos viendo que se están desapareciendo pruebas importantes para la investigación. Quizás más adelante se creyen y esas pruebas ya se desaparecieron. Y si no hay pruebas, no hay responsables. Yo les digo, la gente está muy aburrida con todo esto. De verdad que no miran la cara de estúpido y la gente en Chile no es estúpida. No es estúpida. Vemos con nuestros propios ojos todo lo que está pasando y estamos realmente aburridos a que jueguen como quieren con el bolsillo de todos los chilenos, de verdad. De verdad que estamos aburridos de todo esto. Mientras nosotros, viviendo todavía en plena crisis económica, nos sacamos la cresta trabajando, nos sacamos la cresta emprendiendo, viene Néstor con su superioridad moral a levantar los estándares de corrupción y bajarlos de probidad a seguir robándonos a todos nosotros. ¿Eso querían demostrar? Déjame ver algunas elementos. Viva se niega a devolver los fondos del mismo y presenta reposición. Diego Ibáñez dice que por la buena o por la mala. Entonces todo esto, todo este cuento es como un cuento como... Hay una sobrereacción total. Mira, no vamos a aceptar irregularidades, dice Monte. ¿Y dónde están las querellas? Un mes y medio. Aceptaron las irregularidades. Porque cuando uno no presenta querellas, cuando uno no hace nada... Es humo. Es humo. Yo entiendo que uno tenga que defender un gobierno... La patinea, la patinea. Cuando uno tiene un ministerio. Yo lo entiendo, lo entiendo. Andrés, yo comprendo que el Partido Radical está dentro de este gobierno. Que el Partido Radical era un partido muy decente del partido. ¿Quién es Radical? La Marcela Hernando, una ministra que de minería sabe lo que yo sé de astronomía, por supuesto. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Cada uno defiende lo que quiere. Usted está defendiendo actos de corrupción, señor. Así de simple. Cuando uno defiende actos de corrupción, se pudre. Eso es lo que pasa, nada más. ¿Podemos escuchar a la maga, por favor? A ver, acá yo veo mucho bla, bla, bla. Y al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. La gente quiere acción. Necesitamos que el gobierno se creye. Y como dijo Gabriel, necesitamos una responsabilidad penal. La ciudadanía está aburrida de que todos estos actos de corrupción, y yo hablo a lo largo de la historia, tanto casos de corrupción desde la izquierda hacia la derecha, muchas veces terminan en algunas renuncias, se echan la culpa, la juegan a la ley del empate, lo que encuentro que es realmente estúpido. Pero, ¿qué quiere la gente en su casa? Verdaderamente una responsabilidad penal. La corrupción en Chile debe pagarse con cárcel, porque robo es robo. Venga de un delincuente común de la calle, o venga de un conjunto de personas que se hacen llamar un gobierno. La gente está aburrida. Cualquiera se roba un computador, lo van a tomar preso. Exactamente. No sucede. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si es robo, robo. Y es peor. Le están robando al mismo tiempo a millones de chilenos. Y no tenemos ni una explicación. Y llevamos tiempo, más de un mes ha pasado con el tema de democracia viva. Después dicen, no, si están puras suposiciones, la investigación, información reservada. ¿Acaso es mentira que se entregaron dinero de todos los chilenos a fundaciones por trato directo, muchas sin giro en el momento de los trabajos que estaban siendo encomendados? Eso está. Mira, Maca, ayúdame un poquito, Euge, hagamos un carrusel. No es necesario crear un memorial. Y creo que es peor, desde la perspectiva del mundo que defiende ese proceso, creo que lo que hace es encapsularlo, intencionalizarlo, y además genera un debate que me parece súper absurdo. Si los hechos son los que son. Ocurrió lo que ocurrió, luego hubo un acuerdo espurio, espurio, el 15 de noviembre, el movimiento fue traicionado, Boric, Coloma, etc., en el baño del Congreso, se llevaron la pelota para allá, y la gente quedó mirando para la carnicería desconcertada. Creo que el movimiento es una cuestión que está viva, la gente está choreada, todos lo reconocen. La posibilidad de que la gente en algún minuto despierte indignada, está a la vuelta de la esquina. ¿Usted cree? No necesita. Maca. O sea, es que tú pones el ejemplo de las marchas de la pro, no, 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 AFP, la de los profesores, etc. No convocan a nadie, son parte de la élite también. La gente, la gente, sí, cientos de mil en marcha. La gente, realmente la gente común y corriente, está hasta aquí de los abusos. Sigue hasta aquí. Necesita un memorial. La gente común y corriente está aburrida de los abusos, no necesitamos un memorial, que además, nuevamente, malutilizando los recursos de todos los chilenos, pagados por todos nosotros. Díganle eso a las pymes, a todas las pymes que rompieron durante el estallido social, que perdieron su trabajo, años de esfuerzo, familias de esfuerzo, que pusieron de su propio bolsillo, que no sacaron nada de plata de Fundación Estrucha, para poder emprender y salir adelante. Mientras la gente está pensando en cómo conseguirse el pan, en cómo llegar a fin de mes, en cómo sobrevivir en esta crisis de seguridad que no se nos olvide que todavía estamos viviendo, ellos vienen a discutir si construir este memorial del estallido social y siguen con lo mismo con sus jugadas políticas para seguir polarizando a la población, porque una población dividida es más fácil de manipular y pasar a llevar. Saludos a mis auspiciarios y a la vuelta viene a Gabriel en parte con su opinión sobre el memorial.